En esta, especialmente en la introducción, Heinz Dijk hace una justificación de por qué es que, bueno, él dice, tantas introducciones que hay en el Capital y a Martes, tantas, ¿no? Miles, en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano, en alemán, en francés, en chino, en vietnamita, en japonés y así sucesivamente, ¿no? Se en vino, así, ¿por qué una más? Entonces, el diagnóstico de él es de que el marxismo del siglo XX o la lectura que se hace de Marx, que se hizo de Marx durante el siglo XX, está bien ideologizada, eso es lo que dice. Entonces, uno cuando se enfrenta al Capital, digamos que es la obra central, ya está prejuiciado. Y lo peor de todo es que está prejuiciado por prejuicios en el más sentido de la palabra, porque prejuicios en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ya está prejuicado. Entonces, el prejuicio se pone como un velo u obstáculo epistemológico, ¿no? Que permite entender solo lo que el prejuicio deja entender y nada más, ¿no? Entonces, si eso pasa, digamos, con Marx, imagínense con Duce. Entonces, Duce, para evitar eso, por eso dice, vamos a volver a Marx. El problema es Marx, no es el marxismo, ¿no? O sea, no es la doctrina, ¿no? Digamos, pongo el ejemplo siempre del cristianismo, ¿no? El problema es saber lo que dijo el fundador del cristianismo, no lo que dicen las doctrinas acerca del fundador del cristianismo, porque le hacen decir, imagínense, las cruzadas han matado a miles de gentes en nombre del fundador del cristianismo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la única forma de saber si es que una doctrina está bien o mal, la interpretación está bien o mal, es volviendo a la fuente, y en este caso, digamos, a Marx. Entonces, a partir de eso, Duce, perdón, Hinklehammer hace una distinción que me parece fundamental, que para nosotros va a ser algo así como un hilo conductor. Él dice, a propósito del cristianismo, ¿no? Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creer en lo que él creía, ¿no? Cuando uno cree en Jesucristo, lo convierte en Dios, así de simple, ¿no? Y cuando uno cree en lo que él creía, se convierte en un hermano, en un maestro, en un ser humano, en un compañero, pues, ¿no? Con Marx va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, dice, una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía, ¿no? Entonces, si uno cree en Marx, no hay de otra, hay que endiosarlo, y este es el problema del marxismo del siglo XX, o de gran parte del marxismo del siglo XX, lo han endiosado, y eso se puede ver bien en las biografías, ¿no? Las biografías clásicas, la de Augusto Cornu, no lo he traído, solamente está hasta 1840 y tantos, ¿no? Digamos, hasta el manifiesto del Partido Comunista, hasta por ahí está. ¿No? Bien ideologizada, o sea, un poco más y, este, ¿cómo se llama? Marx es el titán de los titanes, ¿no? Después de eso está la biografía clásica de Franz Meri, que es un poco más moderado, ¿no? Este, ha trabajado bastantes fuentes todo eso, pero es hasta antes de que se conozca, digamos, el mega, ¿no? Igual también es, no, Marx es el luchador, el comprometido, y así sucesivamente, ¿no? Y después de ello está, este que les decía, Werner Blumenberg, ¿no? Este, que lo acabo de ver en los libritos viejos, ahí en la UNAM. Entonces, esto se puede conseguir fácilmente, ¿no? Estaba en, te le dije, este cuantos está en 70 meses, ¿cómo puedes? Ya en 50, me dice. Estaba barato, lo pueden conseguir todo eso, ¿no? Perdón. Werner Blumenberg. Con dos, digo, con doble B, Werner, porque la doble B en alemán se pronuncia como si fuese la B, dentilabial, ¿no? En inglés sería Werner, ¿no? Pero, como es en alemán, es Werner, Werner Blumenberg, ¿no? Y esto con seguridad lo encuentran en el lugar. Después de ello, han salido biografías para defenestrar la imagen de, como se llama Marx, pero gruesísimas, pero así, biografías gruesísimas, gruesísimas en el sentido de que, digamos, Marx era el líder de un culto satánico bien escondido, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, esto está en el péndulo, entonces lo pueden agarrar todo eso. Bueno, voy a esto porque hasta en las biografías hay que tener cuidado, ¿qué biografía voy a leer? Entonces, por decir, hasta antes del 80, Marx era o Dios o el diablo, así de simple, ¿no? Entonces, después del derrumbe del muro de Berlín, empiezan a haber biografías como esta, como esta, que tienen acceso a más fuentes, ¿no es cierto? Pero en la que dicen, no, ya, ya, o sea, el marxismo ya pasó, ¿no? Pero bueno, Marx es interesante, entonces vamos a ver cómo es que se puede recuperar al Marx humano, ¿no? O sea, ya no al cuasi Diosito Santo, por decir, al Marx, ¿no? Entonces, pero, bueno, también los sesgos, ¿no? Este tipo es un historiador, ¿no? Entonces, quien quiera tener una visión más amplia del contexto en el cual, el contexto histórico en el cual Marx está escribiendo, esto es ideal, ¿no? Pero digamos, a lo teórico que nos interesa a nosotros, no la agarra, ¿no? Este, que lo hace ver a Marx bien humano, pues, ¿no? Así, digamos, voy a caricaturizar, en el sentido de que nos pensamos que Marx era el tipo bien comprometido, bien luchador, bien ético, bien revolucionario, o sea, no, había sido como Don Panchito, el de la esquina, igual había sido, digamos, como se diría aquí, un güey como nosotros había sido. Después de leer esto, uno tiene esa impresión, así, lo hacen ver con todos sus, sea un ser humano de carne y hueso, voy a seguir caricaturizando, ¿no? Había sabido ir al baño a cagar y a hacer pies, igual que nosotros. Es cierto, pues, no es cierto, pero eso no quiere decir de que sea un güey igual que cualquiera de nosotros, eso no quiere decir, ¿sí se entiende lo que, lo que, no? Entonces… Entonces, igual, hay que saber, hay que tener criterio, pues, como para poder elegir qué, de tal o cual tipo de, este, biografía, para, para entrarle bien a qué estaba pensando, qué no estaba pensando Marx, ¿no? Porque, ojo, estamos volviendo a Marx, Marx, es lo que hemos dicho, que tenemos que saber quién era este cuate, ¿no? ¿Qué hacía, qué no hacía, qué hizo, qué no hizo, qué podemos aprender, qué no podemos aprender, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No era como Don Panchito de la esquina, es un genio, pero ¿quién es ser humano de carne y hueso? Es un ser humano de carne y hueso, ¿no? No es Dios, así de simple, ¿no es cierto? Pero tampoco es fundador de una cultura satánica ahí escondida. Que lean las, es que lean las biografías, cuando quieran trabajar muy bien un autor, tienen que empezar con las biografías, si no, están patinando ahí en el aire, que le van a adjudicar un montón de cosas. Entonces, el problema es cómo salir de la lectura ideologizada, ese es el problema. Entonces, esa alerta, ¿no? Este, hace Michael Heinrich en esta introducción. Entonces, ahora que él está escribiendo una nueva biografía de Marx, en, ¿cómo se llaman? Tres tomos. Es un proyecto hasta el 2022. Y él conoce a Marx, o sea, digo, lo teórico de Marx conoce, ¿no? O sea, no es un periodista, no es un novelista, no es un ensayista, no es un historiador, no es, no, 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 es alguien que conoce a Marx. Entonces, yo le voy a hacer también algunos comentarios de que es aquello que alguien como este servidor esperaría de una buena biografía, ¿no? Entonces, también para que un poquito le sirva al oriente todo eso. Porque está buscando, yo lo que quiero entender es cuál era el estatuto o el estado personal, emotivo, político, psicológico, teórico de Marx cuando está escribiendo los Grundris. ¿No? O sea, qué está en su cabeza, qué está en su corazoncito, así, ¿no? Que es como para escribir. Fíjense, prácticamente en cinco meses se escribe. O sea, el invierno de 1857-58. ¿No? Casi seis meses, pero en sigo, digamos, cinco meses, escribe el mamotreto de los Grundris. O sea, los, digamos, en español tres tomos, en alemán dos tomos, la primera edición uno solo y así sucesivamente. Escribe 800 páginas en esos pliegos grandotototes, ¿no? Entonces, si uno lee solamente estas biografías, Marx está o en la pendeja, o si no, está preocupado por problemas económicos, y ahora qué voy a hacer, ¿no? Con los consacredores, ¿no? O sea, está en otra, no está. Entonces, si uno lee estas biografías y se va al Grundris, entonces, ¿esto de dónde ha salido, no? Se ha caído del cielo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, por eso cuando le preguntaba a Mijael Henrik, yo vi como 50 biografías sobre Marx, y me decía, ¿cuál es la mejor? Entonces, él me dijo, a todas les falta algo, todas se adolecen de algo, y en parte tenía razón. Ahora, tal vez, sea imposible una biografía definitiva, ¿no? Estoy diciendo, tal vez, porque Marx es muy multidimensional, ¿no? Hay muchos problemas al interior de los cuales se está debatiendo. Por eso es importante esta, ¿cómo se llama? Esta introducción alerta a la lectura, bueno, en el caso de Capital, pero también de los Grundris, que nosotros vamos a ver aquí. Tal vez hagamos nuevos grandes descubrimientos. Digamos, más allá de la obra de Marx, de Düssel, este libro sigue siendo insustituible, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Que lo dice Zordolski, ¿no? Cuando, desde que agarra el libro de Marx, los Grundris, hasta que publica este libro, son casi 10 años. ¿Por qué no alguno de ustedes se atreve a escribir algo similar? ¿Qué vaya más allá de esto? Es un texto clásico, canónico. Nadie lo ha superado esto. Bueno, Düssel va, en otro sentido, en la perspectiva de no hacer un comentario solamente a los Grundris, ¿no? Digamos, de las cuatro direcciones de Capital, es otro tipo de proyecto, no es ese, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Alguno de ustedes creen que podría ser eso? ¿O están todavía con el complejo de que no? No, cómo, no. ¿Sí se entiende? Entonces, doy todo este tipo de elementos como para poder soltarles y o lanzarles el desafío, ¿no? Por ejemplo, acá, en la segunda página de la introducción, dice lo siguiente. Antes de llegar a Inglaterra, Marx había realizado ya estudios económicos, ¿no? Ahorita vamos a ver con detalle, ¿no? Cuando se acerca la gran crisis económica del Capital, ahora ya mundial, todavía no transnacional, en 1857, él dice, ahora sí va a haber la gran crisis económica, fruto de la cual va a haber condiciones para la revolución. Entonces, él lo que quiere es tener un texto, un libro que le llegue al revolucionario o al proletariado pueda entender la situación y con eso orientarse y hacer una guía para la revolución. Pronto se da cuenta de que está difícil, ¿no? Entonces, decide volver a empezar de nuevo. Fruto de eso son los hombres. ¿No? Entonces, en la vida del gran pensador, llegar a una situación en la cual supuestamente uno lo tiene claro y después de ello se da cuenta que no lo tiene claro, es normal. Y se están en las condiciones como para volver a empezar de nuevo, de cero, como si no se hubiese hecho nada. Eso es normal. Es más, cuando un pensador llega una o dos o tres veces a esa situación, quiere decir que está avanzando. Si nunca llega a esa situación, siempre se quedó en el principio, nunca pudo avanzar más. ¿Sí se entiende? Es un poco la situación. Entonces, ahora nosotros queremos volver a Marx-Marx. ¿No? Entonces, y he dicho, ¿no es cierto? no es fácil volver directamente a Marx-Marx. Entonces, necesitamos del maestro, de la guía y esa guía es Dussel, ¿sí se acuerda? ¿No es cierto? Entonces, es el maestro con el cual nos vamos a enfrentar a Marx-Marx. ¿No? Y va a llegar el momento en el cual ustedes van a ver, ¿no? Es una basada, un atrevimiento, una locura lo que voy a decir. A Dussel y a Marx les van a decir, gracias maestros. Y vamos a, porque ustedes me han permitido llegar hasta acá, ahora voy a continuar por mi propio pie. ¿Será posible eso? Si imagínense lo que ha escrito Dussel, más de 60 libros, ¿no? Y Marx, ni qué se diga y que llegamos a un momento en el cual le dijimos, gracias. Ya aprendí de ti lo que podía aprender, ahora voy a continuar por mi propio pie. ¿No? Pero es el modo como el pensamiento avanza. No porque sea necesario dejar a los maestros, sino porque llegan situaciones en las cuales, ¿no? Es un poco lo que digo, los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy nosotros no son los problemas a los cuales se enfrentó ni Marx ni Dussel. ¿Sí se entiende? ¿No? Son otro tipo de problemas y porque son otro tipo de problemas y van a seguir aconteciendo otro tipo de problemas, necesitamos otro marco categorial. ¿Sí se entiende? A ver lo que he estado insistiendo una y mil veces. Entonces, había empezado la anterior comentando la producción teórica de Marx. Estoy en la página 11, ¿no? Entonces, aquí dice Dusselt, el problema es entrarle a Marx mismo, ¿no? Entonces, esto está diciendo Dusselt, mediados de la década del 80 del siglo pasado. Entonces, cuando hablamos del siglo pasado, eso no es una mera fecha cuantitativa, ¿no? Mediados de la década del 80 del siglo XX, ¿no? No había acontecido las consecuencias que ha producido el modelo neoliberal, ¿no? Ni, este, yo recuerdo bien, mediados, fines de los 80, nadie pensaba en el siglo XXI todavía. O sea, parecía lejos ahí como siglo XXI, o sea, nos parecía todavía lejos. Y ahora estamos en el 2016, se han pasado 16 años todavía. Y no es una transformación cuantitativa, es cualitativa, cualitativamente ha pasado algo, ¿no? Entonces, lo que modifica nuestra relación con la obra de Marx, no es que Marx haya cambiado o no, el texto es el mismo, el texto es el mismo. Quienes han cambiado somos nosotros, o la situación nuestra ha cambiado. Y porque la situación nuestra ha cambiado, por eso que la relación no puede ser la misma. Y de eso hay que ser consciente, porque si yo no leo con este tipo de alertas, ¿no es cierto?, voy a recaer en una lectura desfasada en el tiempo, como si el tiempo no hubiese acontecido, pero el tiempo ha acontecido. Es más, nos ha afectado a nosotros y todavía nosotros no nos damos cuenta cómo nos ha afectado. En el último párrafo dice Dussel, en la línea dos, en la línea quinta antes de que termine el párrafo. En ellos, en los Grundris, Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico, por ejemplo, para empezar a discutir con el marxismo del siglo XX. Gran parte del marxismo positivista o materialista en el mal sentido de la palabra decía de que la obra de Marx había superado definitivamente, y por eso era materialista, todo tipo de metafísica, todo tipo de metafísica, aquí quiere decir todo tipo de esencialismo. Yo recuerdo en la década del 80 cuando uno decía es que la esencia de la obra de Marx, no, compañero, Marx no es esencialista porque no es metafísico, porque no es idealista, no es burgués. Marx ha superado todo esencialismo, su pensamiento es historicista, por eso es dialéctico, por eso es revolucionario, y todo el mundo listo, uno callado, calmado, entonces Marx utiliza el concepto de esencia pero no en el sentido de esencialismo, ¿sí se entiende? ¿Ve? Es lo primero que hay que aclarar y me parece que la cosa está clara pero no está clara, entonces, ¿de qué está hablando Marx cuando está hablando del concepto de esencia? El concepto de esencia no toma del esencialismo, digamos aristotélico, ¿no? o neotomista, ¿no? o metafísico, no, lo está tomando de Hegel, entonces, en Hegel el concepto de esencia está íntimamente ligado con el concepto de apariencia o si ustedes quieren fenómeno, ¿no? Entonces, en la obra, en, exactamente en los Grundris, fundamentalmente en los Grundris, cuando se habla de esencia, ¿no? se está hablando en relación al concepto de apariencia. Todo lo que es, todo lo que es, tiene una forma de aparecer. La forma de aparecer nos revela todo su ser. La única forma de entender el misterio del aparecer es acudiendo a aquello que está encubierto en el aparecer, que es el, que se le llama la esencia, es un concepto, igualito que el del aparecer. En la realidad están juntos, pero como nosotros nos relacionamos con la realidad de modo ideológico, teórico, hasta sentimental, etcétera, ¿no? Es decir, todo influye. Vamos a suponer, voy a poner ejemplos, como aquí hay bastantes jóvenes y gente de espíritu joven, que en la calle un amigo está con una muchacha que supuestamente es la mujer de mi vida o mi alma gemela, ¿no? Pero yo estoy he tenido un problema, lo que sea, pero estoy y el amigo me la presenta, aquí un amigo, hola, hola, ¿qué tal? Es decir, la situación subjetiva en la cual estoy inmerso se pone como un obstáculo, ¿no es cierto? En este caso, digamos, cognitivo, sentimental, como para poder reconocer en la persona esa mi alma gemela. Ahí la tuve delante, pero apareció como si no existiera, o sea, ahí la tuve, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la realidad todo aparece de modo diáfano, pero por las condiciones ideológicas, teóricas, políticas, sentimentales, subjetivas, etcétera, etcétera, tienen su forma de aparecer, ¿no? Lo cual encubre en parte el misterio del aparecer, ¿no? Y esto se da especialmente en el mundo capitalista. En el mundo capitalista, ¿no? El capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia, ¿no? si aparentemente es bueno o rico, perdón, si aparentemente es rico, voy a poner así, ergo, es bueno. Si aparentemente es moderno, moderno, ergo, es bueno. Si la apariencia es bello, ergo, es bueno. Y así sucesivamente, aunque en nivel radical no lo sea. ¿no? Entonces, cuando el capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia, la forma se torna lo fundamental. Todo el mundo se preocupa por mantener la forma, por cuidar la forma. ¿no? es un poco lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Los grandes políticos y los grandes negociantes saben que son ladrones, saben que son adúlteros, saben que son pedófilos, saben, saben. Y justamente porque saben que son eso, cuidan muy bien las apariencias. ¿no? Porque saben que si cuidan muy bien las apariencias y en el capitalismo ello es lo fundamental aparecen como buenos. ¿no? ¿Sí se entiende? ¿no? Entonces, por eso dice Marx, o sea, esto es una cultura, ya, es una forma de ser. En el capitalismo eso se desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Se desarrolla de tal modo que la forma o la apariencia define en última instancia la forma de ser. aunque no haya una correspondencia entre aquello que le explica o aquello que es realmente y el modo de la aparecer. ¿Sí se entiende, compañero? Es lo que pasa con las mercancías. Si tiene pinta de nuevo, si tiene, ¿cómo se llama? La pinta de algo sólido, o sea, es bueno. Si tiene, aunque no lo sea, ¿sí se entiende? Eso es lo que cuida muy bien el capital y por eso que al final todos estamos preocupados en la apariencia. La moda, por ejemplo, es algo que desarrolla esta tendencia hasta sus últimas consecuencias. Si estoy a la moda, estoy bien, si no estoy a la moda, estoy mal, así de simple. ¿Es la apariencia que proviene de la realidad externa o es objetivo? Bueno, en el capitalismo es objetivo, es una realidad que se produce. Ahora, lo que estamos queriendo decir es que no es algo que le pertenezca naturalmente a la realidad. Es una objetividad producida por la burguesía y el capitalismo. hasta Marx va a caer en eso. El mantener las apariencias, cuidar las apariencias, guardar las formas, ¿no? Y eso que Marx era de los que de frente decían las cosas, pum, 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 sin, o sea, tenía pocos pelos en la lengua. Pero digamos en el ámbito de la vida cotidiana, ahí están en las en las biografías, ¿no? Marx no tenía mucho dinero, ¿no? Pero él no quería aparentar que no tenía dinero, él no quería aparentar que estaba en bancas rotas, él quería aparentar que estaba bien. Cuando venían los cuates o así, gente a visitar todo eso, no, pues hay que comprarlo mejor, por decir, y así, y con la esposa igual, etcétera, etcétera, hay deudas, hay que pagar todo esto, pero es como se llama que de gente bien ir, digamos, se llama la Santa Cancún, no, pues entonces hay que ir a Cancún, y así sucede, hasta Marx, ¿sí se entiende compañeros? ¿no? Y ahora, en parte, ahora, fíjense, esto es lo que voy a decir, como uno es hijo de su tiempo, uno no está al margen de eso, y porque uno hierra también de eso, y porque uno peca también de eso, uno se puede dar cuenta de que ese es problema, ¿sí se entiende? ¿sí se entiende lo que usted cree? Y por eso esta esta afirmación del fundador del cristianismo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, ¿no? En el caso del fundador del cristianismo, hay que saber bien los textos, ¿no? Entonces, la ley, la ley decía, a la persona que se le pesca, se le halla en adulterio y un fragantí, hay que apedrearla, y la encuentran así a la mujer, o sea, no hay ley que contra, digo, no hay nadie que pueda contradecir eso, ¿no? Entonces, la acasan a la mujer y la llevan donde, donde Jesucristo, esta mujer ha sido hallada infragantí, ¿no? Ahora, ¿tú qué dices? Que le dicen a él, o sea, él dice, porque también dice la ley eso, ¿no? Está bien, que tiene que ser condenada, pero va a ejecutar el juicio quien esté libre de culpa, ¿no? Entonces dice, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, entonces, que se miren, y todos son alumbreros, aunque no hayan sido hallados con las manos en la masa, por decir, se miran, tienen conciencia ética, dicen, y se van. ¿Y qué dice a continuación en el texto? Y le dicen, ¿no? Mujer, ¿hay alguien que te esté acusando? No, no. Pues entonces, vete y no peques más. Y le dice, ni yo te acuso, porque ni él está libre de pecado. Porque si él fuese consecuente, el que está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si él estuviese libre de pecado, él tendría que haber arrojado la primera piedra. Pero no es arrojado. ¿Sí se entiende? ¿No? Y hay una sentencia ahí que dice, que me encanta, que me fascina, que dice, no, mucha gente no ha pecado, no porque no quiso pecar, sino porque no tuvo la oportunidad. Porque si hubiesen tenido la oportunidad, ¡uh! Entonces, como no han pecado, entonces, yo soy justo, ¿no? Entonces, están señalando el dedo a los demás. Pero si hubiesen tenido la oportunidad, ¿no, hombre? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, hasta Marx está metido en eso. Pero cuando uno se da cuenta del problema y lo tematiza, entonces, yo tengo en mi librito ahí una reflexión relativa a lo que significa transmodernidad. Y digo, ¿no? En perspectiva de colonial, no es un problema teórico, es un problema existencial. Nos enfrenta a una tensión existencial, ¿no? Estoy en un mundo moderno, burgués, etcétera, y digo que eso está mal. Y yo estoy ahí y, aparte, soy parte de ese tipo de relaciones que hago. ¿Sí se entiende? No es fácil ser crítico en el nivel radical. ¿Sí se entiende? O sea, hasta Marx está metido, está en este tipo en vez de pagarle al tender o al, ¿no? Inclusive hasta la renta, qué sé yo, dicen, no, las niñas tienen que tener clases de piano, tienen que tener clases de francés, tienen que tener, ¿no? O sea, porque así se da la apariencia de que tienen buena vida, pues. Hasta Marx, Dios mío, Jesús, María y Pepe. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Es una realidad puesta, puesta, producida, es lo que voy a decir, ¿no es cierto? Burguesa. Ahí, más adelante vamos a ver, en la biografía dice, literal, bueno, hay un problema aquí, ¿no? De que, supuestamente, todo indica a decir de que Marx, bueno, antes, yo estoy tratando de agarrar la vida de Marx hasta 1857, tenerlo bien clarito para ver cuáles son las condiciones para que escriba cómo se llaman los grundis y después de eso la contribución. Si yo quiero saber exactamente qué está pensando él para, porque yo tengo que apropiarme del contenido que está atrapado en la forma, si, aquí es el discurso o la argumentación por decir cuál es el contenido que está presupuesto, ¿no? pues hubo ahí un problema, un lío tremendo, la época en la cual que la esposa estaba completamente, ¿cómo se llama? mal de salud, ¿no? Que fíjense, ella, la esposa, Jenny von Westphalen, ¿no? Von, B, 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 que sea nobleza, empobrecida, pero nobleza, o sea, ella era de la nobleza, ¿no? Marx no, por eso no era von, ¿no? Carlos Marx era burgués, ¿no? O sea, no era, digamos, de clase acomodada, todo eso. Que parece un complot, ¿no? Parece un complot, no quieren que hablemos mal de Marx. Entonces, la gente de la nobleza tiene una forma de vida, ¿no? Aunque sea empobrecida. Y esa forma de vida implica cierto tipo de lujo y confort que implica tener bastante servidumbre. Y hay que pagar todo eso, ¿no? Y poco a poco toda esa forma de vida se va recortando, 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 ¿no? Y para una persona que ha tenido esa forma de vida, ¿no? No mantener esa forma de vida es sinónimo de fracaso en su vida. O sea, eligió mal la pareja, el marido, la vida, etcétera, etcétera, y no puede recibir a las visitas, tampoco puede ser los viajes para poder demostrar que está bien, que está mal. Es como, entre ustedes los cuates, ¿no? Nos veremos el fin de semana en Pericino. Sí, ¿cómo no? Vamos, todos los cuates, vamos al café, todo eso, y piden un café, una cerveza, y uno no puede pedir. No, no tengo hambre, no haya comido en mi casa, no, no, no puede pedir, ¿no? A la primera te aguantas, ¿no? Digamos que, pero que eso sea sistemático, así, no, este mejor no voy, no trate de no ir, ¿por qué? Son las apariencias, no, no te preocupes, yo te invito. ¿no? Como una canción de Piero que dice, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar. Para el pobre invitar es, digamos, algo muy bueno, siempre quisiera estar disparando a los cuates, en el buen sentido de la palabra, no como Salinas respecto de, el de las lomas taurinas, ¿no? Los mexicanos ya, están olvidando los chistes. Entonces, no puede mantener esa forma de vida y Marx se siente culpable porque le ha debido prometer, pues no, mi vida, contigo tú vas a ser mi reina, yo te voy a tener como una reina porque para mí es una reina, etcétera, pero no puede, no puede, no puede, entonces la señora entra en crisis nerviosas sistemáticas y se enferma, se enferma. En medio de toda esa enfermedad, Marx se mete con la ama de llaves. Y tienen un hijo. ¿No? Entonces ahí hay todo un lío. Entonces, al final se le atribuye en la paternidad a Engels, Engels dice, como gran cuate, ya está bien, me voy a chupar yo. Hay que cuidar las apariencias, pues, lo que digo, hay que cuidar las apariencias. ¿No? Y las hijas no pueden enterarse y hay todo un complo hasta que al final a través de la esposa de Kauski, por revelaciones antes de que se muera el general, así la apoyaban, digo, le apodaban a Engels, ¿no? Porque tenía unos vastos conocimientos de artillería, este, del ejército, caballería, ¿no? Es más, pertenecía a un club hípico en el cual practicaba la caballera sistemáticamente porque él soñaba con ir a la revolución, ser un capitán de la caballería, ¿no? Y comandar al ejército de los obreros por delante y estaba preparando para eso. Y por eso iba al club y picó y hasta sentía vergüenza de tener, de ser el propietario de un caballo, ¿no? Como tener un, qué sé yo, un Toyota Camry, ¿no? Que cuesta 30 mil dólares, ¿no? Pero no es solamente tener el caballo, al caballo que darle de comer todos los días. Sí, que por favor, compañero. Sí, 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 o lo que sea, ¿no? Porque es el sonido y se escucha todo eso, bueno. Entonces, Engels dice, bueno, está bien, ¿no? Que todo sea por la causa, la causa, pues, ¿no? Y en última etapa digamos qué es lo fundamental, entonces al final deciden aplacar la cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, y este Werner, Blumenberg, es marxista, o sea, no es un hijo de su chin, por decirlo, dice, todo este asunto del hijo afectó mucho a Marx y a su mujer, porque eran burgueses y pensaban como tales. ¿Sí se entiende? Tenían conciencia burguesa, es lo que quiere decir. ¿No? Pongo este caso porque vamos a ver muchos elementos con los cuales yo decía a partir de 1930, del siglo XX, pero el fenómeno empezó más o menos en la década del 50, del 60, del siglo XIX, como la clase burguesa y los grandes líderes revolucionarios se van a, perdón, la clase proletaria y los grandes líderes revolucionarios se van aburguesando, aburguesando no quiere decir ser capitalista. Ojo, el capitalista tiene conciencia burguesa, tiene conciencia burguesa, necesita tener conciencia burguesa, pero no todo capitalista, o mejor, no es necesario ser capitalista para ser burguesa. el aburguesamiento de la clase obrera empieza así como están mostrando que la historia por decir en la década del 50, 60 del siglo XIX, ¿no? Y hoy es toda una realidad, ¿no? Nosotros tenemos conciencia burguesa. En el momento en el cual decimos, en el momento en el que nosotros decimos somos modernos, esta es una forma solapada de decir tenemos conciencia burguesa, ¿no? Porque el capitalismo para poder reproducirse tuvo que producir un tipo de conciencia y o intencionalidad, tipo de cultura burguesa, a la cual para que no parezca como burguesa le dice hoy moderna, ¿no? Entonces, los valores inherentes al mercado capitalista desarrollados por la burguesía, los valores inherentes los tenemos, somos portadores de ellos y no nos damos cuenta. Entonces, todo esto sirve también en parte para, ¿cómo se llama? Tener conciencia de eso. Entonces, ir más allá del capitalismo sin tener conciencia de que todavía tenemos conciencia burguesa va a estar en chino. Entonces, hay que tomar conciencia de que tenemos en parte ese tipo de conciencia. Ahora, vamos a ver y para eso va a servir muy bien los grandes, ¿no? No solamente cómo podemos tomar conciencia de eso, sino cómo podemos producir otro tipo de subjetividad, otro tipo de conciencia de tal modo que podamos poner otro tipo de objetividad porque la objetividad es la realidad que pone una subjetividad. La objetividad capitalista y o moderna es la subjetividad que puso, o mejor, la objetividad que puso la subjetividad burguesa. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, no es una realidad objetiva que existe independientemente del ser humano. No, depende eso de nosotros y nosotros podemos modificar y transformar eso. Acuérdense de lo que dice la física cuántica hoy, el aleteo de las mariposas puede producir tremendos huracanazos, ¿no? Si los actos singulares que nosotros hacemos no son meros actitos o antiquitos singulares que hacemos, tienen y pueden tener implicaciones universales. hay que tomar conciencia de eso también. ¿Sí se entiende? ¿No ve? Bueno, cuando estamos hablando de esencia, ahora sabemos que, fíjense, todo esto rodeo para saber de qué estamos hablando. ¿No? Aquí no tenemos nada que ver con el esencialismo, con esencias eternas. No, 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 no. Estamos hablando en relación a eso, a esta forma conceptual que tiene este tipo de contenido y sigue diciendo y repitámoslo, la cuestión del plusvalor es descubierta de manera explícita e irreversible definitivamente por Marx aquí en los Grundris. La cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor, bueno, ese es el problema de la esencia, ¿no? Marx, por pena explícita, la esencia de su pensión teórica, la esencia de su pensión teórica es la cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor. ¿No? Ahora, nosotros vamos a ir más allá de lo que va a decir aquí Düssel, ¿no? ¿Es cierto lo que dice Düssel? Sí. Pero ahora, haciendo este tipo de lectura, nosotros vamos a encontrar que hay más miga detrás de lo que, ¿cómo se llama, dice Marx? ¿No? En el sentido de que es cierto que el valor es fundamento del plusvalor. ¿Pero qué implica el valor? Y esto ya es quien que la hambre. ¿No? El valor implica los valores que ha producido en última instancia la burguesía y la modernidad. la comprensión última del concepto o la teoría del valor en Marx implica la comprensión de que para que tenga sentido eso, ¿no? son necesarios los valores que ha producido el capitalismo y que ahora están formalizados en términos de cultura moderna. ¿No? Entonces, una vez que se ha impuesto en la realidad el horizonte valórico, por ejemplo, el de la propiedad privada, el del individuo, etcétera, el del egoísmo, una vez que se instituye todo ese horizonte valórico, entonces adquiere no solamente realidad del concepto de valor, sino que se puede desarrollar hasta sus últimas consecuencias. ¿No? Porque hoy, por ejemplo, el obrero no se hace ningún problema con ir a vender su fuerza de trabajo a alguien, ¿no es cierto? Y no se hace ningún problema en que en cuanto se entrega al propietario de los medios de producción lo que ha producido el obrero y cuando dice el dueño de los medios de producción ahora todo esto es mío, ¿no? Y después dice mi empresa ha producido esto, nosotros hemos producido esto, cuando dice eso, el obrero no dice nada, en ningún momento dice, calma, calma, yo he producido con mi trabajo, con el trabajo de los compañeros, nosotros hemos sudado la gota gorda, hemos producido nosotros, no es cierto de que es de él, no, porque supuestamente él ha vendido su fuerza de trabajo y del producto el dueño de los medios de producción es dueño y en la política igual, ¿no es cierto? El pueblo sale a las calles a luchar, el pueblo es quien derrota a los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Y de pronto el gobierno dice, nosotros hemos cambiado al país y nadie dice nada, el pueblo no sale a decir, oye, pues que nosotros hemos estado en la calle, ¿no? y el compañero tal ha muerto su tío, su primo, etcétera, etcétera, ¿sí se entiende? Entonces, es necesario que un sistema de valores se forme en parte del sentido común de la cultura, de la subjetividad, de tal modo que tenga sentido el concepto de valor como el momento esencial de esta forma de ser y o de producir y se producir. Solamente estoy anunciando aquello que vamos a ir como se llama matematizando. Bueno, aquí hay dos valores que es un valor económico y el otro que es un valor moral. No está separado. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, que por eso vamos a, ¿cómo se llama? Seguir el orden de la argumentación. ¿Cómo lo uno en parte es apariencia de algo que está escondido y o al revés? Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? No solamente un tipo de determinación, ¿no? En el sentido de qué es aquello que encubre el aparecer, ¿no es cierto? sino que cómo determina esto al aparecer, pero a su vez cómo el aparecer determina a su secreto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, la forma de la comprensión, digamos, de lo meramente económico y lo meramente, ¿cómo se llama? Valórico, por decir, que también se va a transformar. Y a veces, lo meramente valórico, por decir, va a ser más duro que lo económico y o al revés. Eso tiene que ver con el problema de la relacionalidad dialéctica durante la construcción del argumento. ¿No? O sea, acuérdense siempre de esta trilogía, ¿no es cierto? Toda determinación no solamente determina, por decir, sino que ha sido determinada. ¿No? Sí, siempre hay que acordarse de eso. No solamente determina, sino que ha sido determinada. Entonces, ahora vamos a analizar, por decir, digamos, el capital desde el punto de vista del dinero. Ahora vamos a analizar el capital desde el punto de vista de la mercancía. Ahora vamos a analizar la mercancía desde el punto de vista del capital. Ahora vamos a analizar el dinero desde el punto de vista de la mercancía. Y así sucesivamente, ¿no? ¿No? No es que la cosa cambia, sino que la comprensión es la que se transforma. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del capitalista. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del obrero. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del terrateniente. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del pueblo. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva de Marx. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva nuestra, desde América Latina. Y así sucesivamente. Que la cosa se ve complejizando. Pero, en eso consiste la totalidad concreta. Por eso es que así vamos a la totalidad concreta. ¿Sí se entiende, compañeros? Repitamos luego la cuestión del plusvalor, es descubierta de manera explícita e irreversible, definitivamente por Marx aquí en los Grunwigs. Entonces, el compañero ya ha puesto un artículo de Ducel, donde se dedica exclusivamente a eso, está en el Dropbox. Pero ponlo también en la página, para que la gente vea que está en el Dropbox. Bueno, en el Dropbox has puesto eso, para que se vea, ahí está un articulito en el cual Ducel muestra eso. Y cómo es que, cómo se llama en el Capital, es más o menos cómo se llama un repetirse de Marx respecto del gran descubrimiento de 1857, 1858. Pero es posible que descubramos algunas cositas más, es posible. No, pero vamos a mantener nosotros ese tipo de, esta argumentación. Sigo. Esto ahora entonces, o sea, a producción teórica de Marx, es una introducción al planteo de la cuestión del plusvalor en la biografía intelectual de Marx. Ahora, si se dan cuenta, no está hablando, durante toda la introducción nunca va a hablar de las cuatro redacciones del Capital, porque todavía no es consciente de eso. Ducel, bueno, sí conoce las teorías del plusvalor, porque está publicado, todo eso, pero no se ha enfrentado con el Hauptmanuscript. No, entonces ustedes tienen que saber lo que es el Hauptmanuscript. Es el manuscrito principal, es la única vez. Ahora, como he traído tantos libros, vengo cargado y pesan los libros, pero en una próxima voy a traer el Hauptmanuscript, los tres tomos, que se lea son seis, porque es cada tomo con su apagata. Entonces, vamos a suponer, por decir, son dos, del mismo tamaño. Entonces, vamos a suponer que este es el texto y este es el aparato crítico, y yo al revés, hay textos en los cuales este es el texto y este es el aparato crítico. El aparato crítico es más grueso. Entonces, cada volumen, en la edición crítica, viene con su aparato crítico. Entonces, son tres tomos. La única vez que Marx escribió el capital de un tirón, y se le dice el manuscrito principal, a partir del cual sacó todo, y que supuestamente Engels y Nikowski tuvieron conocimiento del texto, y al máximo del siglo XX nunca lo leyó. Entonces, cuando se enfrenta a Düssel a eso, entonces ya tiene conciencia de que hay cuatro redacciones del capital. Pero nosotros vamos a decir cinco, porque hay una diferencia entre la edición del tomo uno del capital, entre la primera y la segunda. Son cinco años de diferencia. Y ahorita vamos a ver, que les voy a leer algunas citas, en las cuales, en 1856, 1857, se da en Europa la guerra de Crimea y la guerra turco-rusa, y también está el fenómeno de la ocupación de la compañía de las Indias Orientales inglesa, es una empresa respecto de la India. Entonces, Marx está escribiendo cualquier cantidad de artículos al respecto. Escribe para la New York Tribune, para la Neue Zeitung, otro periódico alemán, y también para un periódico inglés, escribe artículos. Porque, como no tiene plata, se anda quejando de dinero, entonces escribe y de eso gana algo de dinero, Marx. Entonces, esto le exige a Marx hacer cierto tipo de investigación, no solo periodística, sino también diplomática, económica, histórica, política, etcétera, etcétera, para escribir los artículos. Y en esos artículos, Marx va sacando todos sus prejuicios, que en parte son los prejuicios de la época. Uno de ellos, y lo vamos a ver, y lo voy a señalar bien, porque hay que perseguir la hipótesis, para la Europa del siglo XIX, desde el siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX, solamente los países europeo-modernos, occidentales, eran avanzados y o desarrollados en el sentido de democráticos. Todos los orientales eran despóticos, no en el sentido de atrasados inferiores, todavía no se habían, no tenían instituciones liberales, en ese sentido no eran democráticos, etcétera. Entonces, cuando Marx se refiere a Rusia, para él la Rusia es zarista, y sinónimo de despótica. Entonces, en ese sentido, digamos, inferior. ¿Qué dice de la revolución? No, es el nido de la contrarrevolución, por decir. Entonces, él piensa y cree que desde, ¿cómo se llama este emperador ruso? Es Alejandro el Grande, el gran emperador ruso. Bueno, voy a acordar esto después. Él dice que Rusia está complotando de tal modo de que no se desarrolle el capitalismo o la modernidad en Europa, quiere, ¿cómo se llama?, arrasar completamente con Europa para que vuelva a su estado anterior y no sea entonces un peligro para Rusia. Pero, digamos, sin respetar las conquistas de la revolución francesa. En ese sentido, digamos, los dos polos extremos de lo que sea la realidad política es, por un lado, Francia, que es, digamos, revolucionaria, por antonomasia, por decir, y Rusia, que es el sinónimo de la reacción. Entonces, ¿cómo se llama? El despotismo ruso existe, no solamente porque existe el rey despota, sino porque existe un pueblo, en el contexto de un pueblo ignorante. Entonces, la opinión que tiene de Rusia es como, digamos, si se quise, se dijera, ¿no? Esta es la cita que la voy a leer después, cuando le dice a Engels, nos leyeron en Rusia, ¿no? Es como decir, así en mexicano sería, nos habían leído los oaxaquitas, algo así, ¿no? Digámoslos, ¿no? Y, sin embargo, ahí es donde va a empezar todo, pues. Pero, entonces, entre el 67 y el 73 va a empezar a cambiar de conciencia. Y, al final, va a tener que decir, ¿no? Si el capital es una obra para entender a un país capitalista avanzado, no es una filosofía de la historia. ¿No? Y el marismo del siglo XX, especialmente de la primera mitad, va a tomar a la obra de Marx como si fuese una teoría válida, va a ser aplicada en cualquier tiempo y en cualquier espacio. ¿Sí se entiende, no ven? Si el que se inicia comprende adecuadamente el concepto y la categoría de plusvalor. Dice, el concepto y está entre paréntesis la categoría. Entonces, nosotros tenemos que hacer una distinción explícita entre lo que se entiende por concepto y lo que se entiende por categoría. Porque es parte de nuestras hipótesis centrales. Porque, en parte, el marxismo del siglo XX ha sido conceptual y no ha sido categorial. El concepto es la definición, o sea, el conocimiento de algo en concreto. En el concepto atrapamos el conocimiento de algo y por eso aparece como una definición. Quiero saber lo que es clase social. ¿Cuál es el concepto de clase social? Libro y está el concepto. Concepto de economía, concepto de historia. ¿No? Entonces, porque en el concepto está atrapado el conocimiento de algo y a eso le decimos definición. ¿No? Cuando yo produzco el conocimiento a partir de conceptos, en esa relación cognitiva no está tematizada y contemplada qué es aquello que está presupuesto en el concepto, en el sentido de cómo se ha producido ese concepto. No está. ¿Sí se entiende? Entonces, a mí, yo estoy preocupado, quiero saber qué es lucha de clases. ¿Por qué he escuchado hablar que la lucha de clases entonces voy al manual, al diccionario, lo que sea, lucha de clases, ahora ya sé lo que es lucha de clases. ¿Sí se entiende? A mí no me interesa saber cómo se ha producido ese concepto. ¿No? Por eso es que el concepto es la respuesta a la pregunta ¿qué es aquello que se puede conocer? por eso su problema es cognitivo o sea, teórico. ¿No? los grandes manuales funcionan a partir de conceptos ¿no? Y por eso son chiquititos que los manuales porque es una articulación a partir de puros conceptos en este caso de puras definiciones por eso son chiquititos ¿no? porque por decir digamos ya está o está sintetizado o sistematizado digamos la esencia o el producto o la punta del iceberg no está con lo que está debajo de la punta del iceberg por eso son chiquititos los manualitos como los de George Pulitzer por ejemplo ¿no? Elementos fundamentales del marxismo del materialismo histórico es chiquitito entonces yo puedo leerlo y después de eso puedo ser política por decir como mucha gente ha hecho por decir ¿no? ¿cuál es la diferencia entre el concepto y la categoría? Entonces Marx dice especialmente en el capital más adelante lo vamos a ver con calma Marx dice que el capital es una crítica del sistema de las categorías de la economía política burguesa no dice es una crítica del sistema de los conceptos dice es una crítica del sistema de las categorías ¿no ve? bueno entonces en este libro y en el segundo libro y hasta en el tercer libro no hay todavía una claridad respecto a lo que es concepto y categoría porque no es fácil ¿no? o sea no es que pues ¿cómo no va a tener la cana? ¿qué chacra? o sea en México no sería no que güey ¿no? no que no es fácil es el problema de la praxis es el problema de la praxis y es el problema de enfrentarse digamos a una obra tan densa como la de Hegel ¿no? si el concepto es la respuesta a la pregunta ¿qué es aquello que puedo conocer? la categoría es la respuesta a la pregunta ¿qué es aquello que puedo hacer? y aquí el problema ya no es cognitivo el problema es político o sea de la praxis ¿no? ¿por qué? en el concepto y por eso estos conceptitos están íntimamente ligados ¿no? para poder saber qué es aquello que puedo hacer aparte de tener una función cognitiva o un conocimiento respecto de algo ¿cómo es que tal o cual tipo de concepto me delimita o no tal o cual tipo de práctica política? ¿no? por ello por ahí digamos ¿no? el concepto de clase social el concepto de Estado o el concepto de lucha de clases ¿no? se convierte en categoría cuando la relación con la realidad ya no es cognitiva sino que es política ¿no? y para hacer el pasaje del concepto a la categoría a mí ya no me basta saber lo que está contenido como definición o conocimiento en el concepto yo tengo que saber cómo ha sido producido este concepto cuando yo sé cómo ha sido producido este concepto yo puedo saber ¿no? qué es aquello que está contenido qué dimensión de la realidad está contenida en este concepto y qué dimensión de la realidad no está contenida en este concepto y en ese sentido yo puedo saber cómo es que categorialmente no solamente me permite leer y o entender a la realidad sino me permite ver qué es aquello que se puede o no transformar de la realidad ¿si se entiende? entonces cuando yo sé qué es aquello que se puede transformar o no de la realidad qué es aquello que se debe o no transformar de la realidad estoy en el plano de la política entonces puedo saber en qué sentido puedo orientar la praxis por eso es que en el ámbito del concepto el problema es teórico en el ámbito de la categoría el problema es político y cuando Marx dice el capital de lo que trata es de la crítica del sistema de las categorías ¿no es cierto? lo que está diciendo es que el capitalismo ha producido un sistema conceptual ¿no? para hacer inteligible una dimensión de la realidad y la ha totalizado o la totaliza cuando ella dice que esta es la única realidad y más allá de ella no hay otra realidad y cuando yo me trago como pildorita esta concepción de la realidad entonces no hay práctica posible que pueda subvertir este tipo de relaciones ¿si se entiende? entonces se anula la política y es un poco lo que ha pasado con la clase obrera inglesa ¿no? Marx en la década del 50 y 60 con Engels se dan cuenta de que hay que olvidarse de la clase política inglesa no es revolucionaria ¿por qué no es revolucionaria? porque tienen una subjetividad de súbditos son súbditos de la reina aquí hay una cita está chistosísima pero es bien 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 elocuente ¿no? así un poco para entender la subjetividad del inglés en ese entonces ¿no? por eso es que digamos países o si países o pueblos que tienen cultura monárquica no son revolucionarios no van a ser revolucionarios a no ser que baten al rey como en Francia ¿si se entiende? entonces ahí cuentan como se llama este una novela ¿no? entonces dice Marx esta es la subjetividad del inglés ¿no? entonces el pirata bueno unos piratas se han enfrentado a la policía y los piratas los han derrotado a los policías es más están con un pie encima de los policías ¿no? que les están pisando ahí ¿no? ahí digamos con la espada ¿no? así lo están pisando a los a los policías y el policía y el policía le dice en nombre de la reina te ordeno que te rindas está tirado ahí el policía y le dice ¿no? entonces le dice el pirata sí le dice ¿no? el nombre de la reina sí yo me voy a ¿cómo se llama? a rendir porque ¿cómo se llama? no hay nada más majestuoso que en esta reina yo reconozco mis faltas y mis fechorías y se rinde entonces los han vencido ¿no? pero la reina es la reina y este este biógrafo que de Marx que es inglés dice ¿no? para corolar por decir esa afirmación dice ¿no? este en los principios de la década del 50 hubo una concentración de obreros en Hyde Park digamos por decir digamos en paseo este reforma ¿no? en la cual hubo un enfrentamiento ¿no? que este entre obreros y policías pero digamos nada grande ¿no? entonces ellos dicen la próxima sí va a ser ya una revolución pero nunca hubo la próxima ¿no? y nunca hubieron grandes marchas así como las hubo en Rusia por decir digamos de los obreros enfrentándose hasta la policía por este tipo de este conciencia porque en última instancia son el tipo dice aquí ¿no? los obreros y los burgueses juntitos van al mismo supermercado a comprar ven los mismos partidos de hockey ¿no? y así sucesivamente o sea digamos andan prácticamente lo mismo o sea los obreros tienen conciencia este burguesa entonces dice nunca nunca ha habido una concentración tan grande de masas como cuando se enterró a la princesa Diana ¿no? es la conciencia de súbdito pues a eso sí el pueblo todo eso sale pero para ser la revolución este no sale ¿por qué? porque tiene un tipo de conciencia ¿si se entiende? ¿no? y ese tipo de conciencia se produce a partir del privilegio de esta dimensión ¿no? ya no importa cómo se ha producido esto lo que importa es lo que se conoce y lo que se conoce afirma como única a la totalidad o digo a esta realidad como si fuese totalidad es el contenido del concepto de ser entonces si yo parto de la concepción que de realidad ha producido la modernidad hagamos lo que hagamos no hay más allá de la modernidad el fin de la historia tocó las campanas ¿no? no va a haber un socialismo pero era un comunismo entonces ¿si se entiende? ¿no? es el tipo de bueno le decía Pablo Freire la educación bancaria ¿no? digamos acumular conocimiento 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 y no desarrollar este tipo de relación cognitiva en el sentido de categoría ¿no? entonces cuando Marx dice ¿no? de lo que se trata es de la crítica del sistema de las categorías lo que está queriendo decir señores hay que saber cómo es que se ha producido esto hay que saber qué tipo de dimensión de realidad está contenida en este tipo de concepto ¿no? ¿cuál? porque no está contenida toda la realidad sino solamente una dimensión de la realidad entonces yo tengo que saber eso para ver en qué medida se puede o no impulsar la práctica política como praxis transformadora ¿si se entiende? ¿no? por eso el conocimiento teórico científico filosófico no es neutral tiene una función política en el sentido de que delimita siempre de una forma de un modo a la realidad o sea me define una forma de relación con la realidad me delimita a la realidad de tal modo que o me contento con ella en el sentido de que no no hay más allá de la modernidad o digo no pues necesitamos algo más allá de la modernidad ¿no? que son los prejuicios eurocéntricos de la modernidad ¿dónde había puesto? bueno ya lo 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 y el máximo ha caído en eso en el siguiente sentido la modernidad se pone a sí misma como el último horizonte del ser cuando ella afirma que la modernidad es el último estadio que la humanidad ha sido capaz de producir en el sentido de lo más humano lo más racional lo más democrático y lo más superior por decir ¿no? cuando yo creo eso ¿no? es porque yo no me he problematizado que es aquello que está producido en ese tipo de contenido ¿no? me lo he tragado de tal modo que digo compañeros hay que partir de los pueblos originarios ¿cómo pues? si eso sí superado ¿sí se entiende? porque tengo una visión de la realidad que me impide ver a otro horizonte cultural como posible a partir del cual se pueda poner en cuestionamiento el horizonte de la modernidad esto que estoy diciendo así en facilito es lo más complejo lo cual nos podemos enfrentar porque es enfrentarnos a los prejuicios sobre los cuales se fundamenta como fundamento la modernidad que lo ha producido con conceptos para eso sirve la ciencia y la filosofía ¿no? entonces Marx fíjense ¿no? ¿cierto? publica el tomo 1 del Capital que es aquello que es previo es cualquier cantidad ¿no? de obras tomos volúmenes en los cuales él está haciendo una reconstrucción de cómo es que se ha producido el contenido de estos conceptos para decirnos ¿no? la visión que de la realidad ha producido la burguesía le permite a ella justificarse como lo único bueno y absoluto ¿no? de la cual ¿no es cierto? de este tipo de contenidos está fuera otro tipo de visión de la realidad empezando por la del proletariado y siguiendo con la de los pueblos y así sucesivamente está fuera ¿y por qué está fuera? porque no está dentro como contenido las hace aparecer como invisibles o sea que fíjense las hace desaparecer listo las hace desaparecer y de tal modo de que ahora en el contexto digamos de la descolonización del marxismo las hace desaparecer de tal modo que pareciera que nunca hubiesen existido y si han existido carece en absoluto desde elevancia su existencia ¿si se entiende? ¿por qué? porque el contenido de esos otros sistemas civilizatorios no está como contenido en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que sea la realidad y por eso es imposible un tipo de política desde más allá de la modernidad ¿si se entiende compañero? la diferencia entre concepto y categoría epistemológicamente aquí es fundamental el marxismo nunca tuvo claro el problema ni Düssel es lo que estoy diciendo ¿si se entiende? por eso nunca tuvo claro el problema de la política ¿qué les parece? está grueso ¿no ve? está gruesísimo pues yo digo aquí es que las van a ser bien raras rarísimas ¿no? pero en parte yo sé digamos la mochila que me estoy echando encima la espalda primero después alguien no se ve la matada bueno cuando el mundo se está más estudiando aplicar toda la vida hay una parte donde dice o nos podemos seguir lamentando de la alienación cuando está revisando la relación de la base de la base de la base de la base y se podemos seguir lamentando o podemos convertirlo en un o descubrir que en realidad es un problema histórico político y económico exactamente 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 cuando yo desconozco todo esto pues no me queda más que lamentarme ¿no? pero cuando conozco todo esto o sea la historia el modo como se ha constituido no solamente las eleas sino como es que históricamente se han producido este tipo de conceptos yo puedo saber que es aquello que se puede hacer es un poco lo que ha pasado con el mareategui en el marxismo que se estaba realizando en su tiempo dice órale no está bien hay que proceder esta revolución acá pero dice a partir de la clase obrera revolucionaria pero en Perú no hay clase obrera revolucionaria bueno entonces o sea en el contenido del concepto de clase revolucionaria no está ni el campesinado ni el indígena está solamente el obrero o sea esa dimensión de la realidad está excluida de este tipo de contenido pero necesitamos revolución entonces no puedo partir del obrero porque no hay clase obrera en Perú y en Bolivia entonces bueno voy a partir del campesino y del indio y que hacen los marxistas revisionista populista etcétera etcétera si se entiende si por qué porque no entendieron Marx ni la realidad ni la historia etcétera etcétera y en última instancia era gente que estaba dispuesta a dar la vida ¿no? si se entiende ¿no? entonces dice si el que se inicia comprende adecuadamente el concepto y la categoría ahora nosotros le quitamos el paréntesis ¿no? si se entiende ¿no? podemos entender lo que significa plusvalor sigue entender al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos que en realidad son corolarios ¿no? no están así pero en parte es así ¿no? si el que se inicia comprende adecuadamente aquí sería el contenido del concepto de plusvalor ¿no? entender al mismo tiempo el fundamento de donde Marx saca la totalidad de sus posteriores descubrimientos entonces cuando tenemos nosotros esta claridad entre lo que significa el concepto y lo que significa esta es la categoría ¿no es cierto? y podemos ir un poquito más allá de lo que Marx ha desarrollado acerca del concepto de plusvalor la realidad se nos abre mucho más que la realidad que se le abrió en el tiempo de Marx ¿no? se nos abre más entonces cuando se nos abre más hay más posibilidades para la praxis política es lo que quiero decir si la única forma de ser política en el óptimo sentido de la palabra no es saliendo a la marcha a la calle enfrentarse con la policía no es la única y tal vez no sea la más privilegiada tal vez ese sea un resultado pero hay que producir ese momento y tal vez la producción de ese momento sea lo más fundamental y esto lo vamos a ver muy bien con la dialéctica de la producción consumo ¿qué es aquello que podemos hacer? ¿qué es aquello que seguimos haciendo ingenuamente? pero ¿qué es aquello que podemos hacer digamos conscientemente? producción consumo ¿no? que está bien planteado en los Grundris está replanteado de mejor modo en el capítulo sexto inédito y por eso lo puse en la página ¿no? porque ustedes no se imaginan vamos a volver varias veces a ese texto le vamos a dar muchas vueltas y vamos a ver cómo es que nosotros podemos ir más allá de este tiempo histórico desarrollando el contenido contenido implícito y explícito a partir de este tipo de tematización ¿por qué problema? siguiendo a Marx más allá de Marx vamos a ver en qué consiste la producción de una nueva subjetividad ¿no? y ahí en parte vamos a cuestionar el gran aterrizaje de la filosofía de la praxis ¿no? que es esta discusión en torno a la antropología presupuesta en la obra de Marx en el sentido de que bueno más allá del homo economicus ¿no? digamos que es el fundamento que está detrás de la economía política clásica burguesa ¿cuál sería el ser humano presupuesto en la obra de Marx? entonces es digamos el de la praxis ¿no? el ser humano bueno ¿qué significa eso? ¿no? en general lo que se ha entendido es que él puede crear ¿no? una nueva realidad pero a partir de crear digamos cosas objetos entes porque puede crear objetos de creación ¿no es cierto? las mercancías ¿no? parece que el ámbito radical de creación de una nueva humanidad en parte está señalado ahí por el Che Guevara con la idea del hombre nuevo ¿no? es la producción de una nueva subjetividad ¿no? ser humano puede crear un ser humano es lo que está detrás de eso entonces cuando sea capaz de crear un nuevo ser humano va a crear una nueva realidad pero no en el futuro sino ahora eso hay que empezarlo ahora eso se puede empezar ahora en este momento podemos empezar ¿no? y eso va a tener que ver con una radicalización de todo esto ¿habías levantó la mano? Sí siguiendo el ejemplo de María Tegui si notó que el concepto de clase revolucionaria incluye el campesino el indígena y el dota de esas determinaciones al concepto de clase revolucionaria ¿hubo una transición ahí entonces del concepto de clase revolucionaria? Sí o sea clase revolucionaria ya está viendo ahí en una categoría sí pero digamos es un poco lo que decimos en cómo se llama en la reflexión de carácter epistemológico ¿no? una cosa es hacerlo de modo intuitivo o inconsciente y otra cosa es hacerlo de modo explícito para la reflexión científica o filosófica lo que sirve es lo explícito en el sentido de que excelo con conciencia el político intuitivamente siempre anda haciendo eso por eso es política de lo contrario no habría política ¿no? el político siempre se está moviendo en el ámbito categorial pero de modo intuitivo ¿no? no de modo explícito ¿no? por eso es que en el ámbito de la epistemología la dimensión de la realidad llamada política cobra la primacía ¿no? y ahí lo teórico se subordina a lo político y esto es lo que llamamos el pasaje de la reflexión metodológica a la reflexión epistemológica ¿no? en la reflexión epistemológica es explícito y consciente ¿no? que la reflexión teórica ¿no? o metodológica se subordina a la reflexión epistemológica y la reflexión epistemológica aparece cuando el gran teórico con intencionalidad política sabe o se da cuenta que el mejor método del cual se había servido el pensamiento crítico ya le es insuficiente y por eso necesita construir nuevas categorías con las cuales sea posible otra forma metodológica del conocimiento es la que la diferencia ¿no? entonces por eso es que en el plano político habitualmente se está uno moviendo en el plano de la reflexión categorial pero ahora nosotros le llamamos así explícitamente con nombre de apellido para tomar conciencia de eso cosa que en la política en sentido estricto no sucede intuitivamente se está haciendo eso si digamos digamos en el caso de Evo Morales y la guerra del agua que la guerra del gas todo eso ¿no es cierto? en la década del 90 el modelo neoliberal hizo desaparecer a la clase obrera entonces era imposible la revolución ¿no? entonces en este siglo se pasa a un nuevo sujeto ¿no? son los movimientos populares algunos con conciencia social otros con conciencia comunitaria ¿no es cierto? y este los obreros en parte son furgón de cola ¿no? porque no hay y además han perdido la conciencia ya se han aburguesado entonces quienes agarran la conciencia es el pueblo ¿no? algunos con conciencia popular digamos de origen campesino y o indígena ¿no es cierto? entonces si si el Evo hubiese sido digamos un marxista leninista ¿no es cierto? con campesinos indígenas ¡no! ¿cómo pues? los campesinos son burgueses tienen propiedad privada ¡ná! o sea jamás hubiese sido hubiese la revolución pero le importa un sobrano por todo eso ¿no? si se entiende ¿no es cierto? entonces porque tiene conciencia antiimperialista ¡ah! ya es revolucionario ¿no es cierto? entonces independiente de que sea obrero estudiante ama de casa indígena campesino dice ¡órale! entonces produce la gran transformación si se entiende ¿no es cierto? más abajo una cita de Marx todos los economistas caen en el error de considerar al plusvalor no puramente en cuanto tal sino como una forma particular de la ganancia y la renta ¿no? entonces la ganancia se movería en este ámbito o en esta dimensión ¿no? en el ámbito de la apariencia y cuando totaliza este aparecer ¿no? desaparece el problema del valor entonces en Adam Smith hay una tematización todavía relativa al plusvalor ¿no? pero después desde Ricardo desaparece ¿por qué? porque se ha impuesto esta forma de procedimiento y Hinkgelammer explica cómo se da esto ¿no? a través de la universalización de la doble cuenta ¿no? entonces los ¿cómo se llama? los los burgueses por decir desarrollaron a partir de la burguesía veneciana que de Venecia ¿no? la doble contabilidad entonces tenían dos libros ¿no? entonces en un libro se registraba todo aquello que se ha invertido y o consumido para un tipo de este ¿cómo se llama? producción ¿no? en ese libro se incluía ¿no? inclusive el salario del propio dueño que aparecía como gerente ¿no? entonces aquí están todos los costos ¿no? de producción etcétera ¿no? digamos cuánto se ha necesitado comprar en insumos cuánto se ha pagado de salarios etcétera etcétera ¿no? entonces por decir digamos ¿no? hemos invertido este 100 mil dólares ¿no? entonces aquí está todo lo que se ha invertido ¿no? ¿cierto? entonces ha salido la producción ¿no? un stock de mercancías ¿no es cierto? ¿no? y al final de la jornada que sería este caso el año ¿no? hay bueno aquí ha habido ganancia ¿por qué? porque el el contador el que es el abogado de la empresa de la firma la secretaria ¿no? el propio gerente todos ya han cobrado su salario ya han cobrado su salario de ¿cómo se llama? de director pues ¿no? o de empresario a cobrar su salario por decir digamos el obrero estaba estaba cobrando 500 dólares al mes y él como director 5 mil dólares al mes ya está incluido todo eso ¿no? y aparte de eso hay una ganancia digamos es el 30% ¿no? el 30% digamos 30 mil dólares ¿no? si ha si ha invertido 100 mil ¿no? entonces esta era la ganancia líquida neta absoluta independientemente de todo esto si aparece esto aunque sea 10 mil dólares ya es rentable ¿no? entonces como se desarrolla y uniformiza la droga de contabilidad al final aparece como que la ganancia ¿no es cierto? o sea el aparecer es el que explica el misterio de la riqueza ¿no? y en en Wall Street por ejemplo cada que aparece esto se traduce en bonos ¿no? digamos somos una empresa cada quien de ustedes tiene un salario vamos a suponer que es 3 mil 5 mil dólares dependiendo digamos el lugar de la jerarquía ¿no? entonces si ha habido una ganancia extra se reparte en forma de bonos ¿no? por decir digamos el salario de 5 mil dólares al mes ¿no es cierto? es normal que al final del año reciba un bono de 250 mil dólares ¿no? que son ganancias extras ¿no? entonces por ese tipo de relación en la producción el aparecer o la ganancia como aparecer se totaliza entonces hace desaparecer la tematización relativa al plusvalor y como al final como se llama la economía ya no como economía política ya no la tematiza más y entonces desaparece la tematización de esta dimensión de la realidad y la ganancia se expresa en este tipo de sentido entonces desaparece ¿no? la tematización relativa a que esto se produce en realidad acá y no acá ¿sí se entiende? ¿no? y supuestamente esto se da por las relaciones relativas al mercado ¿no? en el mercado es donde digamos se sabe muy bien cuándo vender cuándo no vender etcétera etcétera entonces por eso supuestamente aparecería entonces si Marx estuviese desde la perspectiva del capitalista no hay ningún problema es así pero como no está desde la perspectiva del capitalista sino del trabajador el modo como va a ir penetrando en la tematización el modo como va a ir reflexionando al respecto esto es el modo como va a ser una reconstrucción no solamente histórica sino también lógica del modo como se constituye el contenido de los conceptos y eso se llama fenomenología ¿no? en la perspectiva de Hegel ¿no? hay que haciendo uso de la razón hay que hacer aparecer el ser del ente ¿no? que en principio no aparece ¿no? aunque es evidente pero no aparece hay que hacer aparecer para eso se hace fenomenología se hace un uso del logos para tematizar el modo del aparecer del ente de tal modo de que se revele en su esencia y para hacer eso hay que remontarse del plano de la conciencia al ámbito de la autoconciencia o sea del fenómeno a la esencia y para eso hay que hacer ciencia o sea aquí hay un concepto de ciencia y a partir de este tipo de relación se deduce un tipo de concepción de ciencia ¿si se entiende? por eso es que al final la ciencia moderna se va a convertir en una descripción cuantitativa lo más sofisticada posible del aparecer del ser y o del ente ¿si se entiende? sin una tematización a fondo de aquello que está negado y o supuesto o presupuesto ¿no? y esto va a tener que ver con un remontarse no solamente a la constitución histórica sino también a la constitución lógica ¿no? entonces por eso dice Marx en los Grundis más o menos la cosa está entremezclada pero en el capital el capital en esencia no es un texto histórico es un texto lógico porque lógicamente él va viendo que es aquello que está presupuesto como contenido en los conceptos ¿no? por ejemplo cuando aparece la clase social llamada obrera ¿si? ¿qué es el obrero? ¿no? bueno para que haya obrero ¿qué tiene que haber? y así poco a poco tiene que haber pobreza bueno pero ¿qué tipo de pobreza? ¿qué significa eso? ¿no? y para eso recurre a la historia pero recurriendo a la historia va viendo cómo es que ello se va formalizando es la pertenencia del análisis lógico ¿no? entonces se produce la pobreza ¿por qué? no todo el mundo quiere ir a trabajar a la fábrica van a la fábrica porque no les queda de otra pero ¿cómo se ve ese tipo de condiciones? y así sucesivamente ¿no? entonces por eso es que es innegable a este tipo de reflexividad a la reconstrucción por una parte histórica y por otro lado lógica ahora otra vez digamos en la dimensión de la tematización epistemológica esto lo hace explícito por un lado y por otro lado Hugo Semelman ¿no? yo quiero entender el presente ¿no? entonces Marx está enfrentado a ese tipo de problemas yo quiero entender el presente ¿no? entonces cuando alguien se percata y es un poco lo que pasa con la ciencia y la filosofía en los eminentes científicos y o filósofos se dan cuenta de que la única forma de entender la constitución lógica por decir de un concepto en el presente es recurriendo a la historia ¿no? entonces dice si quiero entender el presente tengo que irme a la historia entonces hacen un salto olímpico se van al pasado o sea del presente se van al pasado digamos a la edad primitiva por decir primitiva a la edad primitiva cuando se procede de este modo en el capítulo lo dice Marx explícitamente lo que se hace es y es el modo como habitualmente produce conocimiento el cientista y el filósofo de la modernidad cuando se da un salto olímpico del presente al pasado ¿no? lo que se hace es trasladar los prejuicios del presente al pasado ¿no? entonces me voy al pasado y desde el pasado voy haciendo una recursión de la historia y llego al presente lo único que hago es justificar o comprobar ¿no? en el presente los prejuicios que el presente tiene del pasado o sea caigo en una tautología compruebo en el presente los prejuicios que el presente tiene del pasado tautología o sea estoy mirando del pasado lo que el presente lo que este presente la visión que este presente había producido del pasado para justificar este presente como bueno ¿si se entienden? entonces lo que hace la modernidad ¿no? la visión que construye del pasado es que ella siempre ha sido inferior ¿no? y que solamente en el presente se es superior si está bien sensacional lógico humano etcétera etcétera ¿no? entonces se comprueba ¿por qué? porque lo que ha hecho es trasladar los prejuicios del presente al pasado entonces ¿qué dice y qué hace Marx? todo presente para ser presente tiene una visión necesita producir una visión del pasado y como dice Dussel ¿no? la visión que la modernidad tiene del pasado la han inventado los románticos los románticos ¿no? especialmente los alemanes son los que dicen ¿no? nosotros necesitamos crear el pasado ¿no? entonces producen un pasado conforme a su imagen y o semejanza ¿no? o sea sus prejuicios los trasladan al pasado o sea crean su propio antecedente crean su propia tradición ¿no? a partir de la cual ellos aparecen como la culminación de todo eso ¿no? en realidad es algo que normalmente hacemos no es que exista una tradición sino que las tradiciones se las van produciendo en la medida en que van apareciendo novedades en el presente entonces frente a ello ¿qué hace Marx? y esta es una especie de novedad respecto de Hegel ¿no? dice este presente ¿no? por el tipo de contenido que tiene su conocimiento ha producido un tipo de visión de la realidad ¿no? me hace ver del pasado lo que quiere el presente que se vea ¿no? pero ahora yo no quiero ver lo que el presente me hace ver yo quiero ver lo que no me hace ver ¿si se entiende? entonces en el presente yo me planteo preguntas que el presente no se cuestiona y gracias a eso hago una reconstrucción de la historia distinta a la reconstrucción lineal que este presente ha producido del pasado entonces empiezo a ver en el pasado cosas que este presente en este caso de la modernidad y el capitalismo no las hacía ver o cuando las hacía ver las hacía ver de modo deformado y o distorsionado ¿no? como esta idea de que desde que llegaron aquí los españoles ¿no? ¿cuál es la justificación? la misma que dan los ingleses que respecto de los hindúes ¿no? es que los tuvimos que invadir a los hindúes ¿por qué? porque quemaban a las viudas a ver ¿no? ahora es cierto que quemaban las vidas sí pero es un poco lo que decía un compañero mexicano que de izquierda ¿no? durante Porfirio Díaz Porfirio Díaz ¿no? asesinó a ciento sesenta y tantos mexicanos durante su sexenio ¿no? y dictaba todo lo que ustedes quieran que sea pero hoy por hoy ¿no? ¿cuántos mexicanos se asesinan al día? más de ciento sesenta y no decimos nada ¿qué fue peor? ¿sí se entiende? ¿no? entonces en India sí se quemaban a viudas ¿no es cierto? pero el holocausto que produce la invasión inglesa en la India es considerablemente muchísimo más atroz del tipo de injusticias digamos que se producían allá entonces cuando llegan aquí los españoles dicen no dicen esos indios ¿no es cierto? hacen sacrificios humanos ¿no? todos los días se la pasan cortando cabezas ¿no? para que supuestamente el dios sol siga moviéndose dice no y por eso lo vamos a invadir y nos invaden ¿cuántas cabezas al día se cortarían acá? ¿va? en el supuesto caso de que se cortaban ¿no? ¿cuántas al día? para que Huitzilopochtli esté supuestamente alimentado porque es lo que dice el conocimiento del dominador ojo hay que distinguir ¿no? entre el conocimiento que el dominador ha producido respecto de nuestros pueblos originarios y lo que nuestros pueblos originarios eran ¿por qué? porque ojo seguimos hablando nosotros de nuestros pueblos originarios con el conocimiento que el dominador ha producido respecto de ellos y seguimos repitiendo o sea los prejuicios del presente europeo por decir digamos en el siglo XVI los seguimos aplicando en nuestros pasados no hemos hecho la reconstitución epistemológica todavía al respecto ¿no es cierto? viene con este tipo de prejuicios nos adjudican ¿no? qué bueno que nos conquistaron los españoles ¿no? qué bueno o sea ¿no? y otros no debieran haber sido los ingleses y así sucesivamente ¿sí se entiende como compañero? entonces en el caso de Marx ¿no? el primero en darse cuenta es Bloch y trató de desarrollar sistemáticamente como se llama este Hugo Semelman ¿no? el presente es quien tiene que decirme qué misterios oculta el presente que no están aclarados en el pasado los cuales ni siquiera los conocemos que son aquellos que hay que indagar y o investigar entonces cuando yo indago en el pasado el modo como se ha constituido este tipo de contenido ¿no? lo que descubro es otros pasados en el pasado gracias al cual el presente ahora aparece de otro modo y cuando el presente aparece de otro modo entonces aparecen otro tipo de sentidos distintos hacia lo que podría ser el futuro y no el tipo de futuro que quiere imponer este tipo de presente ¿si se entiende? ahora en parte también para eso sirve la fenomenología pero ya no es la fenomenología hegeliana ¿por qué? porque Hegel construye todo su sistema filosófico para hacer desaparecer lo que no es moderno y para hacer aparecer solamente lo que es moderno y cuando nosotros partimos de ese tipo de fundamentación filosófica yo científica solamente vemos lo que la modernidad quiere que se vea y solamente eso aparece como nacional y el resto aparece como is nacional ¿si se entiende compañeros? había levantado la compañera la sobre esa regresión al pasado estaba yo revisando un libro sobre la cuestión de Núñez y la política de Salamanca que viene se pulvera para justificar la guerra se fue a Aristóteles ¿a dónde? Aristóteles fue la reunión para eso el derecho natural y divino pero la fuente del pasado se hizo todas las matanzas y es un digamos un discurso perfectamente armado yo cuando lo leí es como si estuviera leyendo en el presente sí exactamente las mismas palabras así es y no por casualidad Ginés de Sepúlveda era el traductor oficial de Aristóteles para la universidad en Salamanca era un gran académico un gran filósofo o sea no era cualquier naco por decirlo no era y tiene el argumento es lo que tiene el argumento un argumento sofisticado tenemos que ser superiores a ellos no podemos aspirar a ser como ellos o sea tienen que ser superiores a ellos en ese sentido tenemos que dominar Marx mejor que los alemanes ¿no? 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 hay una pregunta mira el desarrollo de la social geográfica que sabes lo que dices pero ¿en qué sentido en qué sentido en esta modernidad conectando eso con lo que decías al principio esta idea de aparecer el mundo de vida justificar el mundo de vida europeo racional toda la historia de la filosofía y que aparezca Alemania como lo más racional y ocultante digamos todo aquello que nos están manteniendo dentro de la misma moralidad entonces digamos para hacerlo más comprensible es que toda la filosofía que le dian en este caso toda su contactación lógica cae el modo de vida es el más nacional en ese sentido podríamos decir que es profundamente moderno bueno él lo que hace es elevar la forma de vida que ha producido la burguesía al ámbito de la razón en el sentido amplio en el sentido cultural porque digamos él no lee solamente digamos a los clásicos de la economía él se apropia categorialmente digamos de lo mejor que está produciendo y ha producido la modernidad y antes de él siempre hay que recordar esto el concepto de modernidad no se ha elevado al ámbito de la razón todavía no es filosófico o sea no se ha hecho una fundamentación filosófica y es un poco lo que él dice al comienzo de la fenomenología dice la modernidad es todavía un sentimiento hay que elevarlo al ámbito de la razón y eso es lo que termina de hacer primero en la ciencia de la lógica después de eso en la enciclopedia de las ciencias filosóficas entonces todos esos prejuicios les da una justificación argumentativa pero muy lógicamente muy bien argumentada lógicamente hablando y todos empiezan a sacar pero así fuerte la filosofía del derecho y que no decir digamos en la filosofía de la historia en la filosofía del derecho por ejemplo lo primero que dice palabras más palabras menos que es aquello que hace que un ser humano sea ser humano ¿no? el dotarse de una objetividad ¿qué quiere decir esto? tener propiedad privada si tienes propiedad privada eres ser humano si no tienes propiedad privada no eres ser humano o sea automáticamente todos los que tienen propiedad comunitaria han dejado de ser seres humanos automáticamente entonces eso es es decir está justificando está argumentando filosóficamente hablando ¿no es cierto? porque ese tipo de humanidad que está produciendo la burguesía moderna es la humanidad si quieres ser humano tienes que tener propiedad privada tienes que tener propiedad privada tienes que tener un contrato jurídico ¿no es cierto? que ampare legalmente eso o sea esa afirmación solamente ¿no es cierto? está conteniendo la cultura que ha producido la forma de vida que ya ha producido fácticamente la burguesía moderna capitalista europea etcétera etcétera ¿no? ya está contenido todo eso entonces si yo me trago hecito ya me he tragado todo el resto ahora que es una deconstrucción ¿cómo es que aparece el concepto de propiedad privada? y es lo que hace Marx ¿y por qué? eso es éticamente perverso y a partir de eso la filosofía del derecho es éticamente perversa pero no solamente la de Hegel toda la filosofía del derecho moderna es éticamente perversa ¿no? pero haciendo este tipo de deconstrucción ¿no? pero por decir digamos pero para decir que es perversa nosotros tenemos que recurrir no solamente a otro tipo de justificación argumentación de lo que significa digamos lo bueno y o este lo malo si partimos de la ética ontológica de la modernidad pues es así ¿no? o sea no hay de otra ¿no? pero estamos haciendo esta evaluación después de lo que que es aquello que produce como consecuencia ya no solamente en las relaciones humanas sino en el planeta en su totalidad llevar hasta sus últimas consecuencias el concepto de propiedad privada ¿no? si termina exitosamente Peña Nieto la privatización del agua en México ¿no? en este sexenio el 90% del agua del pueblo mexicano no les pertenecerá a los mexicanos sino a las empresas transnacionales como la Coca-Cola y la Nestlé etcétera etcétera ¿qué habría dicho Hegel al respecto? o sea el agua el agua es objeto de propiedad privada el aire va a ser objeto de propiedad privada ya están vendiendo el aire y así sucesivamente ¿no? o sea de pronto ¿no es cierto? ese tipo de prejuicios llevando a sus últimas consecuencias están empezando por sí cosas pero irracionales con las primeras consecuencias irracionales de ese tipo de propiedad se enfrenta más con los famosos robos de la leña antes ¿no es cierto? la madera de los bosques era propiedad comunal entonces cualquier campesino en invierno iba a la selva negra cortaba leña y vivía y podía sobrevivir como se llama el invierno cuando todo eso es declarado objeto de propiedad privada bueno primero estatal después de eso de que de propiedad privada ¿no es cierto? entonces empiezan a llenarse las cárceles de campesinos porque el campesino tiene que vivir de leña ¿no? entonces está tentando contra la propiedad privada entonces ¿de qué van a vivir durante el invierno? y se empieza a morir la gente en Inglaterra pasó eso ¿quién decía algo? no decía nada ¿por qué? porque la policía estaba ahí para hacer cumplir digamos celosamente este tipo de leyes por eso decimos ¿no es cierto? el capitalismo es nada sin el derecho moderno ¿qué es el derecho moderno? es la racionalización de la subjetividad burguesa en el plano jurídico ¿no? entonces el robo que hace el capitalista tiene que aparecer amparado legalmente y todo eso es el derecho moderno ¿no? de lo cual el marxismo no se ha dado cuenta por eso critica al capitalismo pero no critica al derecho burgués o moderno que en el fondo es burgués ¿no? y con derecho moderno quieren hacer la transición al socialismo y no se puede porque el derecho moderno ampara solamente las relaciones capitalistas no ampara las relaciones socialistas peor relaciones de producción comunitaria y por eso el socialismo es preciso del socialismo es preciso del de la forma de producción comunitaria se van al tacho ¿por qué? porque no hay una reflexión jurídica que acompañe este tipo de procesos no se dan cuenta piensan que es una mera superestructura y ahí la regaron o sea no entendieron bien lo que Marx estaba trabajando y produciendo ¿si se entiende compañeros? ¿no? entonces por la política esta preeminencia de la reflexión categorial respecto de la reflexión conceptual eso es el contenido de la racionalidad y o de la racionalidad dialéctica en el sentido de Marx ¿no? por eso es que la política aquí cobra una preeminencia de primer nivel bueno compañeros nos hemos pasado cinco minutitos nos vemos en la siguiente clase que entonces quedamos en lo que habíamos dicho ¿no? ¿no?